Ya se vienen implementando, principalmente son situaciones judicializadas, se trabaja mancomunadamente con el Poder Judicial, tanto en el foro penal como de familia. Se da intervención y la idea es trabajar no solo con las víctimas, sino con los victimarios, siempre entendiendo que no se apunta a la revinculación de la pareja, sino tener presente que la mayoría de las situaciones judicializadas donde existe o existió situación de violencia, hay menores, hijos de alguno de los dos o de esta pareja involucrada y lo que se trata es de alguna manera desarticular patrones de conducta aprendidos que hacen que la vinculación con esos hijos también en forma directa o indirecta surja en situaciones de violencia de género. Evitar la reincidencia, porque estas personas forman parejas también, nuevas parejas y todo lo demás, evitar que se siga cumpliendo ese patrón. Totalmente, la idea es de alguna manera modificar conductas aprendidas, en principio hacia referencia a los hijos porque se trabaja en forma articulada con el servicio de protección ya hace bastante tiempo, buscando principalmente evitar la vulneración o restituir derechos vulnerados si los hubiera, y además esto que vos decís, modificar para después, digamos, si bien la situación de violencia es lo que nos convoca y de alguna manera lo que inicia este proceso, la idea siempre es evitar que se repitan y debemos tener presente que el índice de situaciones de violencia sigue siendo muy alto, el registro que tiene la Comisaría la Mujer, con quien también la Municipalidad trabaja articuladamente es alto, entonces entendemos que si bien se han implementado muchas políticas públicas, queda mucho otro camino por recorrer.